Bob Fawes, representado en All That Jazz por Roy Shader, es uno de los coreógrafos más reconocidos del mundo. Nacido en 1927, cambió para siempre los movimientos de la expresión jazzera, demostrando audacia y sensualidad. Hoy, a 35 años de su muerte, sigue marcando tendencia en las redes sociales más nuevas y escenarios más viejos. Sweet Charity, de 1969, es una reposición fílmica de la obra de teatro basada en la película Las Noches de Caviria, de Federico Fellini. Sí, una película basada en una obra de teatro y al mismo tiempo basada en una película. El film fue un fracaso. Este golpe es el posible responsable del gran aporte de Bob Fawes al cine. Una nueva concepción del musical a través del montaje y la puesta en cámara, como se advierte en su siguiente film de 1972, Cabaret, convertido hoy en un clásico. Protagonizada por Liza Minnelli, Michael York y Joel Grey, el film aborda temas sociales complejos con gravedad histórica. El ascenso del nazismo, la intolerancia, la homosexualidad, el aborto. En lugar de los conflictos románticos de los musicales clásicos. Fawes limita las escenas musicales al verosímil que el propio argumento propone. Todas las canciones, con la excepción de un himno nazi, son cantadas en el escenario del cabaret, estableciendo siempre un espejo con el avance de la trama. La ruptura con el plano secuencia, en pos de una cuidada planificación de planos cortos, a veces detalle, que el montaje sincroniza con la música, crea una puntuación mucho más rítmica y una participación diferente por parte del espectador. Cabaret fue la consagración de Fawes como cineasta. Por este film obtuvo el Oscar al mejor director, sobre Francis Ford Coppola, que competía ese año por el padrino. La película ganó otros ocho premios y significó el lanzamiento de Liza Minnelli. Nota de color En 1971, Bob Fawes interpretó a la serpiente en una adaptación del Principito. Sus pasos serían la inspiración de los pasos que utilizaría Michael Jackson diez años más tarde. En 1974, Fawes realizó una película completamente atípica e inesperada. Lenny es una biografía no musical del comediante Lenny Bruce, interpretado por Dustin Hoffman. Chicago, con Bob Fawes como libretista y coreógrafo, fue presentada en Broadway en 1975 y repuesta numerosas veces en el teatro y en la pantalla grande en el 2002. Tras el fracaso comercial de Lenny, Fawes encaró su película más compleja, con la que ganó la palma de oro en Cannes, All That Jazz. Sí, volvemos a la inspiración de este video. La película narra las fantasías y reflexiones de un coreógrafo de éxito, un film fuertemente autobiográfico, que en mitad de los ensayos de una obra sufre un infarto. A partir de entonces, y en diálogo con la muerte, encarnado por Jessica Lange, el protagonista repasa su vida entera y asiste al desfile de sus mujeres, esposa, amante e hija, que se despiden de él mediante números musicales. Con estas imágenes, originadas en el infarto que tuvo Fawes durante los ensayos de Chicago, la película justifica la inclusión de canciones como parte del trabajo del director, cástines y ensayos del teatro, y como parte de sus alucinaciones durante su estado de coma, las viejas amantes bailando alrededor de su cama. All That Jazz es uno de los exponentes más acabados del género musical, y a la vez, una mirada de enorme humanidad sobre la vida de los trabajadores del espectáculo. Su cruce de lenguajes, sus varios planos de acción y sus desplazamientos de sentido hacen del film una obra única. Fawes ya no volvería a dirigir cine, y durante la gira de reposición de Sweet Charity en 1987, cumplió su profecía de All That Jazz, y lamentablemente murió de un paro cardíaco. Desde entonces, su figura ha ido creciendo de prestigio, hasta convertirse en el referente más importante del género musical de las últimas décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!